El pasado viernes conocimos una información económica adicional que podríamos decir que pone la guinda del pastel a dos semanas de resultados macro que no han sido precisamente optimistas. Por un lado nos dieron a conocer las minutas de la FED y por el otro el índice de precios del gasto en consumo personal, un indicador que mostró nuevamente que la inflación no está bajo control. Para ponernos en contexto, este índice de precios del gasto en consumo personal o PCE por sus siglas en inglés mide la subida promedio de los precios de todo el consumo personal interno de Estados Unidos. El dato fue peor de lo esperado y para muchos analistas este número fue incluso más desastroso que el del propio IPC que habíamos conocido unos días antes. Más concretamente, el PCE subyacente mensual volvió a escalar hasta el 0,6% cuando el anterior había sido del 0,2% y la previsión para este era del 0,4%. Cuando se mide la inflación se tienen diferentes herramientas o diferentes formas de medición. Por un lado tenemos el IPC que es lo que más solemos escuchar, pero también tenemos otras medidas como por ejemplo el PCE. El IPC, el índice de precios al consumidor, recopila datos de los consumidores y esta cifra llegó al 6,4% en enero. Decimos que fue un desastre porque a pesar de los esfuerzos la inflación apenas ha caído, ya que venía del 6,5% en diciembre. Por el contrario, el PCE saca la información de los negocios, de las empresas. Ambos indicadores miden la inflación, pero lo hacen con diferentes metodologías, diferentes fórmulas y diferentes ponderaciones. La FED dice que cuando están analizando la inflación prefieren tener más en cuenta el PCE, a pesar de que evidentemente también tienen muchísimo en cuenta el IPC. Cuando miramos el PCE, que tal y como acabo de comentar, es la medida preferida del Banco Central, vemos que el dato que conocimos el viernes pasado muestra que la tasa de inflación está incrementando. Más concretamente, el índice se situó en el 5,4% interanual en enero, subiendo desde el 5,3% registrado en diciembre. Además, el PCE subyacente alcanzó el 4,7%, cuando en diciembre había sido del 4,6%. O sea que la inflación del IPC no fue buena, la inflación del IPP, el índice de precios al productor, tampoco. Y además, el dato que nos faltaba por conocer nos confirmó el viernes que no existe, de momento, un control sobre la inflación. Otra parte muy importante para entender bien el contexto macroeconómico y el futuro del mercado es el hecho de analizar las minutas que publica la FED. Las minutas son simplemente un registro detallado de su reunión, la cual se llevó a cabo hace apenas algunos días. En su último meeting, el Banco Central subió los tipos de interés en un 0,25%, bajando el ritmo significativamente, ya que se venía de elevar las tasas en 75 puntos básicos y 50 puntos básicos en las últimas reuniones. El hecho de reducir la subida de tipos no se da porque sí, sino que tiene que haber un argumento que respalde tal acción. Este argumento, hasta finales de enero, era que la inflación estaba bajando relativamente rápido. Por esta razón, Jerome Powell, a principios de febrero, después de reunirse con los miembros del FOM, dio un mensaje optimista, lo que hizo que el mercado saliese disparado hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque lo que se descontó en aquel momento fue que si la inflación seguía bajando a un ritmo relativamente rápido, seguramente la Fed dejaría de subir los tipos de interés más pronto que tarde, valorando incluso la posibilidad de que hubiera la primera reducción de tasas a finales de este año. Sin embargo, el día 14 de febrero hubo de todo menos amor, por lo menos en el mercado, porque una dosis brutal de realidad mostró que el IPC de enero dejó de bajar tan rápido como se esperaba, es decir, que la inflación todavía no estaba bajo control. Podríamos decir que a principios de febrero, Jerome Powell cantó victoria demasiado pronto y transmitió un mensaje de optimismo a todos, cuando la realidad es que, teniendo en cuenta los últimos datos, todavía falta mucho camino por recorrer. En las minutas de la Fed encontramos pistas muy interesantes, y como es algo que la gente y los medios en general no suelen analizar, a continuación nosotros aquí en el canal sí que lo veremos en detalle, así que vamos a ello. Primero, redactaron algo que más o menos ya conocemos todos, y es que buscan reducir la inflación al 2%. También comentaron que esta sigue siendo inaceptablemente alta, y que seguramente va a ser una parte muy dolorosa para los hogares, especialmente aquellos que tienen unos ingresos bajos. De entrada, fijaros cómo ha cambiado el tono en tan solo 15 días. De hecho, estoy seguro de que si Powell pudiera volver atrás, seguramente plantearía un discurso diferente. Sin embargo, también dicen que esperan ver cómo la inflación se reduce significativamente este año, a pesar de que ven menos evidencias de una desaceleración de la inflación en los servicios. La inflación de bienes ha bajado considerablemente, pero a la relacionada con la vivienda parece que le cuesta mucho más. Comentan que mientras la fuerza laboral permanezca fuerte, el crecimiento salarial y la inflación salarial continuarán impulsando los precios al alza. En los últimos tres meses, las ganancias promedio por hora incrementaron a un ritmo del 4,1%. Si la tasa de inflación es del 6,4% y los salarios incrementan al 4,1%, los precios siguen incrementando a un mayor ritmo que los salarios. Por lo que incluso con esto, el poder adquisitivo de la gente continúa disminuyendo. En las minutas dicen claramente que necesitan reducir aún más el crecimiento de los salarios para reducir también aún más la inflación. Entonces, lo que sacamos de todo esto es que probablemente la inflación continuará superando el crecimiento de los salarios, lo cual es malo para los intereses de los hogares promedio. Dicho claramente, lo que quiere la Fed, y más después de los datos conocidos durante las últimas dos semanas, es incrementar el número de personas desempleadas. Si hay más personas que se quedan sin trabajo, las empresas dejan de tener la necesidad de competir a la hora de contratar trabajadores. Por lo que en última instancia se puede pagar menos a la gente, porque si no lo hace uno por este precio, lo hará otro. Esta situación reduce la temida inflación salarial, porque la gente tiene menos dinero para gastar, y en consecuencia se consigue que la inflación general también se reduzca. En la reunión del 1 de febrero de la Fed, los miembros del FOM todavía no conocían los datos de inflación de enero. Es decir, no sabían que la inflación dejaría de bajar al mismo ritmo que venía haciendo. En la reunión, prácticamente todos los miembros del Banco Central estuvieron de acuerdo en que era apropiado subir las tasas de interés en un 0,25% en lugar de un 0,5%, con el objetivo de reducir la velocidad y comenzar a relajar mínimamente la política monetaria restrictiva. Dijeron que esto les permitiría evaluar mejor su progreso. Realmente, a la Reserva Federal le importa muchísimo el mercado de valores. Por esta razón, es un tema que sale en numerosas ocasiones cuando analizas las minutas. Dicen que los índices fueron más positivos y que la volatilidad del mercado disminuyó, pero que sigue siendo ligeramente elevada. El VIX, el indicador de la volatilidad y también conocido como indicador del miedo, mostró que la volatilidad del SP500 disminuyó un poco, pero se mantiene ligeramente por encima del rango medio de distribución histórica. Además, la ratio precio-beneficio del SP500 se mantuvo por encima de su valor medio, a pesar de la caída de los precios de las acciones durante el año pasado. Comento esto porque lo que nos transmiten en sus minutas es que le dan importancia al mercado de valores y que lo observan muy de cerca. Al final, cuando el mercado se desploma, quien está ahí para sujetarlo es el banco central. Es como funciona la política monetaria. Si observan las acciones, te hablan del VIX e incluso entran a valorar determinados múltiplos del mercado, evidentemente lo que transmiten es que lo que sucede con los activos les importa, por mucho que a veces nos digan lo contrario. Tampoco nos tendría que extrañar demasiado, ya que los miembros de la FED suelen estar metidos en escándalos relacionados con el uso de información privilegiada. En relación a la economía, primero dijeron que esperaban un aterrizaje forzoso y ahora ya hablan de un aterrizaje suave. De hecho, los medios de comunicación incluso afirman que no habrá recesión, que la economía despegará en los próximos cuatro meses y que el tercer trimestre será bueno. Así pues, si eres de los que piensan que esto no sucederá y que el mercado todavía tiene margen de caída, seguramente estás fuera del consenso, ya que la mayoría opina lo contrario. Con una alta probabilidad, los medios saben la verdad, pero hacen lo que mejor se les da, que es engañar a la gente. En las minutas, la FED nos dice que la probabilidad de que la economía entre en recesión sigue siendo muy elevada. En relación al PIB, comentan que el crecimiento del PIB real fue impulsado por un gran incremento de los inventarios y también por una contribución notable de las exportaciones. Tanto los inventarios como las exportaciones son categorías volátiles con respecto a la producción. De hecho, la producción manufacturera de Estados Unidos disminuyó considerablemente tanto en noviembre como en diciembre. Así pues, el impulso inesperado del crecimiento del PIB debido a los inventarios no se espera que continúe. La mayoría de los informes gubernamentales que nos muestran son mucho más blandos porque están manipulados, tanto a nivel de estadísticas como en las metodologías a la hora de realizar los cálculos. Esto sucede con el cálculo de la inflación, con el cálculo del desempleo y evidentemente también con el cálculo del PIB. Y ya no digamos si las elecciones están relativamente cerca. En resumen, la Reserva Federal necesita reducir la inflación. Actualmente la inflación está en el 6,4% y ha dejado de caer a un ritmo lo suficientemente rápido. Si la inflación de febrero, que conoceremos dentro de poco, no cae por lo menos al 6%, será una noticia extremadamente mala. Pero es que si la inflación, en lugar de situarse en el 6% o menos, se sitúa en el 6,1% o más, seguramente será un desastre. Y entonces solamente podremos esperar una contundencia brutal en la reunión de marzo de la FED. Contundencia significa elevar los tipos otra vez por lo menos en 50 puntos básicos y prometer más incrementos en las próximas reuniones, lo que nos llevaría a terminar el año en niveles del 6% o cercanos. Así pues, mucho cuidado y mucha atención al dato de inflación de febrero que se conocerá el día 14 de marzo, porque el mercado podría comenzar a descontar un escenario mucho más negativo de lo que se pensaba hace apenas algunas semanas. Antes de terminar, te dejo por aquí debajo en la descripción un documento super formativo que te servirá para comprender y entender mucho mejor la complejidad del mercado Forex, es decir, las divisas. Es completamente gratuito, solamente tienes que introducir el nombre y el correo y ya lo tendrás. Te lo dejo aquí debajo. Dicho esto, muchas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.